Y en esta oportunidad estoy junto a Héctor Lora, quien es alcalde de la ciudad de Paseig. Es un orgullo de nosotros, de los latinos, dominicanos. Bienvenido, muy buenos días, Héctor. Qué bueno que usted está con nosotros. Gracias, Jackie. Para mí es un gran honor estar en tu programa y poder compartir contigo y con la comunidad y el pueblo. Bueno, dirían un alcalde tan jovencito, nacido, criado en Paseig, ¿qué quieres hacer por tu ciudad? ¿Quieres continuar? Yo quiero seguir, yo deseo seguir sirviendo al pueblo como el alcalde a desarrollar más programas. Una de las cosas que yo considero prioridad es comunicación. Yo siento que nuestro pueblo a veces no toma ventaja de todos los recursos que hay disponibles porque no conocen. Como programas de comprar casas por primera vez, donde hay subsidios que te ofrecen hasta 27 mil dólares para poner el down payment, o hasta 40 mil dólares para reparaciones de casas. Cuando yo le comparto eso al pueblo, yo dicen, pero yo no sabía de eso. Pero la prioridad sigue igual como cualquier gobierno. Yo creo que nuestra comunidad quiere saber que las calles están limpias, que la ciudad está segura, y que nuestros jóvenes siempre van a tener oportunidades de educación, de recreación, y de poder participar y desarrollar en diferentes áreas como la arte. Y esos son los deseos míos, ofrecer más programas a la comunidad. Me lo comparto que tengo una visión para nuestros jóvenes. Una visión que si ofrecemos tantos programas, tantos programas de recreación, de educación, de la arte, que ellos van a estar muy ocupados para envolverse en las cosas malas o delincuencia. El deseo mío es que si un día llaman a nuestros jóvenes y dicen, queremos invítate a hacer algo malo, va a decir, no, estaba jugando deporte en la mañana, estaba nadando en la tarde, estaba participando en la arte en la noche y mañana tengo práctica, estoy muy cansado, no puedo hacer nada malo. Es el deseo mío. Eso está muy bonito. Sabemos también que hay desde noviembre aquí muchas iniciativas muy buenas que usted ha hecho. Sí. Una de las iniciativas que yo estoy muy entusiasmado por es la iniciativa de Parques Azules. Yo soy un padre de cuatro niños, cuatro varones, mi esposa, Nicauris Lora, que es una santa y trabaja tan dura con ella. Pero uno de nuestros niños tiene necesidades especiales. Y un día en el parque, el niño se me salió corriendo. Y eso me preocupó mucho, que hay muchas padres o muchas madres que son padres de niños de necesidades especiales. Entonces, desarrollé unos parques especiales para esos padres que tienen niños que quizás son capaces de correr. Igual como yo tengo a ese niño con necesidades especiales, si yo lo llamo, no responde. Además, el estado de Nueva York sí tiene más casos con niños nacidos con autismo que cualquier otro estado aquí en esta nación. El mes de abril comienza el mes de autismo. Este parque se puede conocer porque lo pintamos azul, específicamente que es el color designado para el autismo. Y lo que tenemos es una cerradura alta donde el niño no lo puede abrir, unas sillas alante de la entrada donde la madre o el padre se puede sentar tranquilo y puede ver su niño jugar y puede participar. Sin el temor que salga y que se le pierda. La razón que estoy tan feliz de esa iniciativa es porque va a ser la experiencia de recreación, algo que es inclusivo a todos los niños. Y algo que va a darle el padre o la madre la oportunidad de salir, pues tú te imaginas que tú trabajas el día entero y tu niño dice, llame para el parque. Y tú dices, ay, pero ¿y si? ¿Y si no lo puedo violar? ¿Y si corre o algo pasa? Eso ayuda. Diferentes iniciativas que estoy haciendo en las ciudades. Tengo otro programa para ayudar a los negocios en la ciudad de Pasey. Los restaurantes a venir a la avenida Main Avenue con unos nuevos subsidios. También la oportunidad de hacer restaurantes que ofrecen vino o diferentes comidas. Son muchas de las oportunidades para nuestra comunidad, pero todo con el deseo de desarrollar nuestra ciudad en una manera que va a ser la experiencia de vivir, visitar y trabajar en Pasey. Algo que todos lo podemos disfrutar juntos. Sé que como dominicano, sabes que hay muchos salones de belleza, muchas barberías y estás implementando algo en beneficio también de esa área. Sí, tenía dos preocupaciones específicamente como residente en la ciudad de Pasey. Claro, por la demografía de nuestra ciudad hay muchos inmigrantes y muchos vienen con carreras que ya ellos tenían en su país, como estilista, o mujeres que trabajan en salón, estilista, o balberos, o cosas así. Pero hay como un impedimiento para seguir esa carrera en este país. Primero uno tiene que aprender el idioma, el lenguaje, y después tiene que buscar su GED o su certificado de diploma de secundaria. Y los permisos, todo eso. Y después tiene que ir a una escuela de cosmetología para poder tener una licencia. Y en todo ese tiempo no pueden trabajar. No solamente tienen que pagar por el programa, pero no tienen entrada para pagar eso y para mantener su familia. Así que reuní muchos balberos y personas que trabajan en salones y le pregunté a ellos cómo le puedo ayudar para oír al pueblo, para oír su necesidad. Y después cogí esas necesidades, esas respuestas y las llevé a la asemblista o nuestro asemblista de la ciudad para que presenten una ley estatal que permite a la persona que viene de su país y tiene su diploma o su certificado, que lo puede no solamente transferir aquí, pero en el tiempo que está buscando la licencia puede seguir trabajando. Ah, eso está muy bueno. Es que estás trabajando muy de cerca con la policía de Pasey. Bueno, tengo un jefe de policía, el que administra mi departamento de policía, Luis Guzmán, un dominicano con un gran corazón, un gran corazón para la comunidad. Iniciamos un programa de policía comunitaria con este propósito. Desafortunadamente a veces, y yo digo que no lo hacemos con intenciones malas, pero creamos un variador o algo que impide relaciones productivas entre la comunidad y la policía. A veces un padre está en el supermercado con su niño y si no está obedeciendo, no está haciendo algo bueno, dice, puérdate bien o te voy a llamar a la policía. Y eso se queda en la mente. Las policías solamente van a venir... Algo negativo. Este programa es para que la policía trabaje con la comunidad, participen en programas de recreación, que estén en la escuela, que desarrollamos relaciones temprano entre los jóvenes y la policía para que sigan esas relaciones positivas en la comunidad. Son esas policías que están caminando la calle, juegan balonceta con los jóvenes, están en las escuelas, lo invitan a participar en programas adentro del ayuntamiento de la ciudad, en el City Hall. Es el deseo de tener mejores relaciones para que la policía, nuestros bomberos, todo ello no simplemente se ven como alguien que responden a lo negativo, a un problema, pero que están ahí. Si no, también están unidos con la comunidad. Las próximas elecciones, mayo 9, para que salgamos a votar por un latino. Quiero que le hagas una invitación, por favor, aquí a toda esa gente de tu condado que te está viendo ahora. Claro, a todos en la ciudad de Pasey, pero si me permite, a todos los latinos, la comunidad que habla español, yo le pido, regístrense a votar, voten. Es importante que puedan oír nuestra voz. Muchos de los recursos, cuando lo van a compartir o cuando van a decidir dónde va a ir el dinero, subsidios a la comunidad, ellos toman en cuenta cuáles son los grupos que están votando, cuáles son los que se quieren unir y trabajar duro para estar seguro que su pueblo puede ser elevado y la comunidad puede progresar. Su voto es importante, es un derecho. Ahora, la política no se tiene que enseñar a la comunidad latina y específicamente a los dominicanos. Nosotros lo tenemos en la sangre, entendemos la importancia de la política y del gobierno y de buenas relaciones. Entonces, vamos a enseñar a nuestros niños, participen, voten, reítense, porque hoy en día yo tengo el privilegio de servir como alcalde. Es un privilegio y un honor, pero mañana puede ser su hijo o su hija que va a ser el alcalde, la alcaldesa, el senador, el asemblista o el próximo presidente de los Estados Unidos. Entonces, vamos a enseñarlo por ejemplo. Les pido, salgan a votar el día 9 de mayo y así puedo. Por favor, voten por mí como el alcalde de la ciudad de Paseic y por mi equipo, Equipo Paseic. Bueno, de verdad que todo un líder. Qué orgullo de que seas latino, que seas dominicano. Muchísimos éxitos. Estamos por ahí votando contigo el próximo mayo 9. Gracias. Muchos éxitos. Muy buena suerte. Gracias. Gracias. Continuamos con el Zodiyaki. Tenemos más. Gracias.